Año del 77 Homero vieron morir Tres policías del Estado Por ellos fue asesinado Homero andaba tomando Y no entendió de razones La Judicial hizo un alto Haciendo investigaciones Con metralleta en la mano Se bajó como los hombres Por su estado de embriaguez No le tiró a los agentes La Judicial disparó En contra de aquel valiente Que al final cayó a batir Con dos balas en la frente Había orden de aprehensión Contra el valiente de Homero Pero no en esa ocasión Lo buscaban pa' aprenderlo Pues ni siquiera sabía Que él era un héroe del cierre Por brecha hasta maulipeca Hay bandidos disfrazados Con credencial de rurales Y judicial del estado Y judicial del estado Que las compran por dinero Para robar han parado Otro que cae a mansalva De los hermanos del cierre Para el pandeón de la tierra Otra tumba es mala suerte Porque todos heredaron La dinastía de la muerte La dinastíaere de homero Que la